3 por 3, ¿verdad? Voy a hacer lo que aparece dentro de este paréntesis, ¿verdad? 2 tercios elevado al cuadrado Sería 2 por 2, en este caso 4 por 3 2 por 2, 4, ¿verdad? 3 por 3, 9 Ya sabemos en este caso que 2 tercios elevado al cuadrado es 4 novenos Voy a abrir en este caso el corchete y sabemos que es 4 novenos Más, y da la casualidad que es lo mismo, miren Voy a colocar 4 novenos Y voy a cerrar Ya prácticamente no aparecen Los paréntesis Y vamos trabajando de forma ordenada Ahora, voy a abrir en este caso La entidad B Dice que 2 enteros o 1 medio Yo digo que podemos hacer la conversión de una vez Para pasarlo a fracción, ¿verdad? Vamos a hacer la conversión en entero Se multiplican por el denominador Y se suma por ¿Verdad? Sería 2 por 2 4 Más 1 5 5 medios 5 medios Quiere decir que 2 enteros o 1 medio en fracción sería 5 medios ¿Alguno de va por el momento? No, perfecto En este caso pues aparece el signo de división Voy a colocar el signo de división Y voy a abrir Y ahora voy a trabajar Lo que está dentro de los paréntesis Aquí aparece 3 quintos más 2 tercios ¿Ves lo que vamos a hacer? Profe Dígame O comer Sí, puede comer Sí, claro Solo que me preste atención Ah, sí, profe, aquí estoy viéndolo yo Me llega Me llega Nada que ver videos Me llega Bueno, a ver, ayúdenme 3 5 tercios Denominadores diferentes ¿Qué tengo que hacer? MSM Muy bien MSM es 5 Son 15, profe Muy bien Tiene tercera Quinta, ¿no? Profe, eso es fácil porque se sabe que solo uno tiene en cada Exacto Se multiplica, ¿verdad? 3 por 5 me da 15 Entonces el 15 es en mi caso 15 15 ¿Si yo entro de 5? 3 3 3, 3, 3 3 por 3 9 9 Bien 5 más 15 ¿Dienso de 3? 5 5 5 por 2 A ver, ¿para qué estoy respondiendo? Yo creo que le responda a Perales Me llega Me está metiendo y yo estoy ahí y va a contestar y él se mete Eso Ya me enojé yo, profe Ya me enojé, profe Ya me enojé A ver A ver, Andrés 9 más 10 No sé, profe 10 A ver, Andrés 19, profe Gracias, compañero Ya fue de comer Ahí está, gracias Si en este caso La suma Aarón quiere responder, profe Aarón me va a ayudar Ahí está ¿Verdad? ¿Cuál, Aarón? Sería 19 15 ¿Verdad? Finciones Este es el tema del resultado El primer paréntesis Este signo me aparece acá El por Ahora voy a resolver En este caso El segundo paréntesis En este caso Lo voy a copiar Y el segundo paréntesis Dice que es 11 quintos 11 quintos Menos 7 quintos Notaré que en este caso El denominador es No, ni vale Entonces, ¿qué hago? Copiando ¿Verdad? Prácticamente el numerador Solo hago la operación Que sería 11 Minus 7 11 menos 7 ¿Cuánto me da? 4 ¿Verdad? Entonces, prácticamente Sería en este caso Resultado El tercer ¿Verdad? 4 5 ¿Verdad? Cierro En este caso Por chete Y cierro Ya Aquí Prácticamente Ya operé Todo lo que está Dentro de los paréntesis Y ya no existe paréntesis En esta operación Entonces, ahora voy a aplicar Como digo Vamos a tratar de forma ordenada Ahora Vamos a hacer Aquí está Dentro de los corchetes Que en este caso Sería 4 novenos Más 4 novenos 4 novenos Más 4 novenos Y notaremos Que el denominador Es igual ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad lo que hago? Copiar Muy bien Y en la parte de arriba Pues solo aplico La operación 4 Más 4 ¿Verdad? 8 El resultado sería 8 novenos ¿Verdad? Entonces 8 novenos El resultado De este Por chete es 8 novenos 8 novenos Que aparece El por Voy a abrir En este caso La llave 5 medios Divido Y ahora tengo que hacer Lo que aparece aquí En el por chete Miren Que es 19 15 O 15 Por 4 quintos Cada uno Es 19 15 Por 4 quintos ¿Cómo es la multiplicación? De forma Lineando ¿No? Numerador por numerador Y denominador por denominador 19 19 por 4 ¿Cuánto me da Contenidos? 76 76 15 por 5 ¿Cuánto me da? 75 75 Ya tengo el resultado De esta multiplicación Que corresponde A este paréntesis Que lo voy a colocar aquí Miren 76 75 En este caso Cierro Llave Como les repito Cada vez estamos avanzando La operación se va haciendo Más pequeña Y vamos a ir trabajando De forma Órale Ahora pues Prácticamente Me quedó 8 novenos Por Y tengo una división Dentro de la llave ¿Qué voy a hacer? La llave ¿Verdad? Estamos bajando De nada ¿Verdad? 8 novenos Por Vamos a bajar De la llave Que en este caso Sería 5 medios Dividido 76 74 Sabemos que la división Es multiplicar De forma Diagonal ¿Verdad? 5 por 75 Que así coloco De forma diagonal El resultado 5 por 75 ¿Cuánto me da? 375 375 Ahora voy acá 2 por 76 ¿Cuánto me da? 152 152 Prácticamente Ya tengo el resultado De esa división De lo que voy a colocar acá ¿Verdad? 8 novenos Por 375 152 152 Prácticamente Ya resolví lo que es Las llaves Para borrar aquí compañeros Y miren que se convirtió Toda esta gran operación En una simple Multiplicación ¿Cómo es la multiplicación? Sabemos que es de forma Lineal ¿Verdad? Bueno Vamos a ejecutar En este caso sería 375 por 8 ¿Verdad? 3.000 Cabales ¿Verdad? En este caso 9 por 152 ¿Verdad? 1.368 1.368 Y ahí está el resultado Ya esto es como Les repito Vamos a hacerlo De significación De 3.000 1.368 Y prácticamente Ahí está resuelta Toda esta operación Trabajando ordenadamente ¿Verdad? Pregunto compañeros ¿Hay alguna duda?